Efectivamente, Gustavo terminó el escrutinio definitivo para la elección de diputados en Costa Rica. Los resultados, como usted bien lo destaca, no variaron tanto. Lo que sí ocurrió fue que en esta ocasión va a haber una paridad horizontal entre hombres y mujeres. Pero, ¿en qué consiste este concepto de paridad horizontal? Bueno, lo conocemos de manos de uno de los voceros del Tribunal Supremo de Elecciones. En efecto, es la primera elección en la historia del país en que la Asamblea Legislativa se conforma con el criterio de paridad no solamente vertical, sino horizontal. Que implica que cada partido al configurar su lista de candidaturas para la Asamblea Legislativa tuvo que respetar la alternancia en sus listas hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer por provincia. Pero también tuvo que respetar encabezamientos. Es decir, al existir siete provincias en Costa Rica, los partidos necesariamente tenían que encabezar esas siete provincias con cuatro hombres y tres mujeres o con cuatro mujeres y tres hombres. Esta es una modalidad, una regla que se aplica por primera vez en la elección legislativa de Costa Rica. Antes teníamos la paridad, pero solamente al integrar la lista, no en los encabezamientos. Y es uno de los factores que podría explicar el incremento del número de diputadas de 19 en la anterior legislatura a 26 según la declaratoria de elección que el Tribunal Supremo de Elecciones realizó ayer. Solo para acotar lo que nos dijeron en el Tribunal Supremo de Elecciones, en la Asamblea Legislativa del periodo 2018-2022 estará conformada en este caso por 26 mujeres. Algo verdaderamente sorprendente en la historia de este país. Porque ordinariamente la preponderancia o por lo menos la paridad o la igualdad de mujeres no se venía dando o no se había dado en la conformación del Congreso de este país centroamericano. Bueno, en otros temas también las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones destacaron que el tema de los delitos y denuncias que se han dado con respecto, sobre todo las denuncias que se han dado, las denuncias electorales relacionadas con temas religiosos, no se van a resolver antes del primero de abril, el día del balotaje, el día de la segunda ronda. Y conocemos las razones del por qué. Es variado, realmente gran cantidad de ellas son resueltas inmediatamente, inmediatamente porque prácticamente son denuncias que no aportan en algunos casos algún tipo de pruebas, en algunos casos son más bien consultas, pero las que conllevan algún tipo de responsabilidad, algún tipo de multa, sí llevan una investigación que tradicionalmente puede tardar más de un mes o un mes y medio, que obviamente va a sobrepasar la segunda elección. No, no tenemos ningún tipo de antecedentes en ese sentido, realmente es que hay que tener claro que para este proceso es la primera vez que tenemos tantos canales de información disponibles para la ciudadanía. El Tribunal ha sido muy claro en recordar a los ciudadanos y recordar principalmente a los partidos políticos la obligatoriedad de no considerar ningún tema religioso dentro de la campaña y prácticamente eso genera que muchos ciudadanos tengan consultas, en algunos casos confunden algunas publicaciones con política, pero son parte de esas aclaraciones, esa obligación que tiene el Tribunal de investigar, de aclarar a los ciudadanos todos esos tipos de denuncias planteadas. Para agregar a este contacto informativo, Gustavo, le contamos a usted y a los amigos televidentes que en próximos días se realizará la juramentación de estos 57 diputados y también se decidirá el monto de la deuda política o la deuda electoral que le corresponde a cada uno de los partidos políticos. Esto si lograron en el caso de los diputados por lo menos un escaño o un asiento en el plenario legislativo de Costa Rica. Gustavo, con más información vuelvo con usted al estudio principal.